¡Uh! Hola Percusión Cuerdas Piento Letra Ella está Ahí sentada frente a ti No te ha dicho nada Pero algo te atrae Sin saber por qué te mueres Por tratar de darle un beso ya Si la quieres Si la quieres mírala Mírala y ya verás No hay que preguntarle No hay que decir No hay nada que decir Y ahora ¡Bésala! ¡Canten conmigo! ¡Ya la 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 la! ¿Qué pasó? Él no se atrevió Y no la besará ¡Ya la 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 la! ¡Qué horror! ¡Qué lástima me da! ¡Ya que la perderá! El momento es ¡Bésala! ¡Bésala! En esta laguna azul ¡Bésala! Pero no esperes más Mañana no puedes ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre Ariel! No ha dicho nada aún Y no lo hará Si no la besas ya ¡Ya la 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 la! Es mejor que te decías ya Ahora ¡Bésala! 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 ¡Vamos! ¡Bésala! 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 ¡Bye! Está un poco de cámara ¡Ja, ja, ja, ja!